Como ahora ha empezado una nueva etapa en la tele y estar habiendo tantos cambios en mi vida últimamente Creo que ha llegado el momento de cambiarme el look Ya tengo pensado lo que me voy a hacer Pero no os lo voy a desvelar evidentemente Porque quiero que lo veáis conmigo el proceso Y Jorge va a flipar Y cuando me voy a llegar yo creo que se va a quedar como a cuadros Va a decir, ¿en serio? ¿Qué te has hecho? Se va a pensar como que es un fake ¿Me puedo hacer pelo rosa? ¡Estoy loca!